Muy buenos días a todos, hoy es sábado 30 de enero y vamos a continuar preparándonos para la misa de este fin de semana, la celebración de este fin de semana. Tenemos un salmo muy lindo, el salmo 94. Los salmos en general son lindísimos porque tienen mucha carga emocional. Y lo que aparece en el salmo que lo atraviesa es la idea de escuchar al Señor. Vengan, postrémonos, escuchemos al Señor, nuestro Dios. Escuchemos su voz. Escuchemos qué es lo que tiene para decirnos. Una de las cuestiones cristianas, espirituales, es cómo hacemos para escuchar la voz del Señor. Bueno, una forma de escuchar al Señor es a través de las Escrituras, su revelación. Todos los textos bíblicos son revelación de Dios y escuchar la palabra de Dios. Pero después hay una experiencia propia, subjetiva, personal, de la voz de Dios que nos habla, que puede darse en muchas formas y maneras diferentes. En nuestro interior habita Dios. En nuestro interior actúa, se mueve, hay un dinamismo del Espíritu Santo que nos va transformando. En nuestro interior, el Espíritu nos va guiando hacia dónde ir caminando. Y tiene su forma de hacernos llegar su voz. Que muchas veces tiene que ver con estos movimientos, estas experiencias internas que vamos viviendo. En la oración, cuando podemos experimentar algún movimiento interno, algo que sucede, esa es la voz del Señor que nos está hablando. Por eso, la propuesta de hoy va a ser el intentar escuchar la voz del Señor, en una especie de oración de recogimiento, al estilo Teresa de Ávila. Haciendo silencio y prestando atención a Dios que habita en nuestro propio interior. E intentar percibir qué es lo que puede llegar a suscitar internamente. Como para poder decir, esta es la voz del Señor, acá está hablando. Esta sensación interna es una forma que tiene de decir, tené paz, o yo estoy con vos, yo te acompaño, o acá estoy simplemente. Vamos a hacer una especie de oración de recogimiento, concentrándonos en Dios, en nuestro propio interior que nos habla. Y vamos a ir guiándolo suavemente, intentando justamente poder escuchar su voz. Vamos entonces a comenzar con esta meditación del día de hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respira en mí, Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae en mi corazón, Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. Vamos a escuchar juntos la palabra de Dios a través del salmista, en el Salmo 94. Vengan, cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias. Aclamemos con música al Señor. Entren, inclinémonos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo que la apacienta. Las ovejas conducidas por sus manos. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como el día emasada en el desierto. Cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Para el salmista, Dios es quien nos guía, nos apacienta. Y para eso tenemos que escuchar su voz. Por eso dice, ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Y no pase como en el día envasada en el desierto, que endurecimos el corazón. Ojalá hoy, con un corazón dócil, podamos escuchar al Señor que nos habla. Y podemos dejarnos conducir por Él. Eso vamos a intentar hacer hoy en esta oración de recogimiento. Vamos a predisponernos entonces, colocándonos en una posición cómoda. Vamos a cerrar los ojos. Y vamos a comenzar respirando nuestro ritmo habitual. Ahora lentamente vamos a realentar nuestra respiración con inhalaciones y exhalaciones un poquito más largas y más profundas. Vamos ahora a poner nuestra atención. Nuestro interior. Nuestro interior es el espacio en el que Dios habita. Este Dios que nos cuida, que es nuestro pastor, que nos guía. Y que nos habla. Y que nos habla. Ojalá escuchemos hoy su voz. Conectémonos con nuestro Dios que nos ama, intentando escuchar su voz. Registrando hasta el más mínimo movimiento interno que podamos experimentar. Gracias. Ahora, ya está. Y que nos vemos. Conectémonos con nuestro. Conectémonos con nuestro voz. Conectémonos con nuestro amor y el que Dios sabe. Y que nos parece que nos hagan. Gracias. Gracias. En este momento, habita Dios y Dios quiere expresarte el amor que experimenta por vos. Intentá hacer silencio y conectarte con este Dios en tu interior y escuchar su voz. Cualquier mínimo movimiento que experimentes. Gracias. 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 Con serenidad. Con paz. Y con confianza. vamos ahora a volver al ritmo de nuestra respiración vamos a dejar que los pensamientos cotidianos gradualmente vuelvan a nuestra mente vamos a mover las manos movemos obviamente el cuello y despacio abro los ojos la escucha de Dios no es simple uno entrena la capacidad de poder escuchar y si no lo pude experimentar no pude percibir nada hoy percibiré algo otro día no siempre Dios habla con la misma fuerza y no siempre estamos en nuestra máxima capacidad de escuchar lo que si siempre podemos pedir es poder escuchar hoy su voz como dice el salmo y simplemente intentar sin desanimarse y confiar los esperamos mañana con otra propuesta de ejercicio contemplativo centrándonos en el Evangelio muchas bendiciones para hoy a todos en este día